Marcelo, por favor. Oh, mira quién está ahí. Bueno, me tomo la noche libre y realmente contestas al fin. Bueno, Roadblock, lo tenemos cara a cara en el Great War Effect más grande de todos los tiempos y vamos a discutir San Ander Lever. Uy, es muy emocionante porque no sé cuál Michael se va a presentar. Vamos, te vas a ver al espejo y me vas a ver a mí como el hombre que tú solías ser. Vamos, ¿será el mismo tipo corporativo de siempre con el que he tenido que lidiar en los últimos años o el tipo chévere de verdad de antes? Lo importante es que me muestres el respeto apropiado porque dicen nunca digas nunca. No hagas que yo te ponga en una posición en la que tú dijiste que no ibas a estar otra vez. Bueno, amigos, están contentísimos porque respondió Shawn Michaels, el miembro de Salud de la Fama de Tom Dewey y gerente de esta marca. Estará en el show de Rachel Waller Effect la próxima semana.